La delegación policial del departamento de Huaco logró la detención de dos sujetos que se dedicaban al narcomenudeo en el municipio de Santa Lucía, cuando estos se encontraban jugando billar. La detención del líder Mayorga de 32 años de edad, se le incautó la cantidad de 18.2 gramos de marihuana y Melmen de Jesús Martínez, a este se le incautó 1.1 gramos de cocaína. Estas personas se dedicaban al comercio interno en el municipio de Santa Lucía. Estos planes de prevención y erradicación de expendios están dando fruto en el departamento, gracias al arduo labor que ejecuta la Policía Nacional bajo el lema, si a la vida no a las drogas. El plan de enfrentamiento a los pendedores de drogas internos que nosotros tenemos y la Policía Nacional bajo el trabajo investigativo que hemos venido realizando sobre el trabajo del narcomenudeo que se realiza en estos poblados y que viene a afectar a la juventud de estos municipios, y nosotros pues logramos detener a estas dos personas que se dedicaban a este tipo de accionarios. En Crónica, TN8, Ariel Mena.